Volvemos al punto porque resulta que hay nuevas páginas y sobre todo hay algunas figuras que yo me pregunto, ¿cómo por qué están ahí? ¿Y quién va a querer un saludo de ellos? ¿No? ¿Te parece que empecemos a ver los catálogos, Jesús? No es el de Televisa, ¿verdad? Mira, aquí está, por ejemplo, el de Alfredo Adame. Mira, este es uno de los catálogos. A ver, tengo otro superchat. Gracias a Iván Maciel. Gracias por tu superchat. Mira, aquí está Alfredo Adame por 49 dólares. Ah, y luego muchos son en dólares, ¿eh? Muchos son en dólares. Pues para que puedas comprarlos de Estados Unidos también, ¿no? Ajá, y le guanabárbara, 99, 99. 100 dólares. 100 dólares. Ah, caray, pues que manda aquí. Ajá, mira, también está Carlos Eduardo Rico. A ver, le tapa esto, déjame ver. Ahí está, Carlos Eduardo Rico, 19, 99. Ok, bien, y te lo da personalmente. ¿Cómo está el rollo? 20 dolaritos. Mira, esa es una plataforma. Vamos a ver la siguiente porque de repente sí me sorprenden algunos que aparecen. Por ejemplo, Bobilarios. 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 Yo prefiero uno de su mamá. Doña Chuy. Ajá, yo prefiero uno de Doña Chuy. ¿Te imaginas un saludo de Doña Chuy? Ándale, sería más divertido. Pero de Bobby, ¿qué tiene de divertido? 20 dólares. 20 dólares te cuesta el saludito de Bobilarios. Guío, bole. No, pues no. Faisi también te cobra 20 dólares. Te digo que están algunos muy... 20 dólares. Muy, muy agringados. Y luego, por ejemplo, mira, Elizabeth Stein y Javier Seriani. También. De Chisme No Like. ¿Cuánto, cuánto? Te cobra, Elizabeth Stein te cobra 40 dólares. Ok. Ajá, y Javier Seriani igual. 40. 40 dólares porque te manden un saludo. Ok. Luego, vamos a ver, mira, vamos a ver otros saludos de famosos. Este no lo puedo creer. Gerardo Basúa. ¿Gerardo Basúa es del ex de Polina? Sí. ¿Cuánto? Ay, ¿a poco tú quieres un saludo de Jerry? No, pero está interesante saber cuánto. 20 dólares. Bueno, me has aterrizado. Está baratito, está baratito. Alejandro Tomasi, 15 dólares. Si no te alcanza el de Jerry y no pasa la tarjeta, Alejandro Tomasi. Ok. 15 dolaritos. Pedrito también tiene su... Pedrito también, Pedrito también, Pedrito Sola. Mira, Kiko, Carlos Villagrán, 100 dólares. Ah, caray. Te cuesta 100 dólares. Un saludo de Kiko. Este, hay muchos deportistas también, muchos futbolistas. Esto ya es internacional. Yo estaba viendo que ya también hay muchos de Colombia, muchos de Puerto Rico, de varios países, ¿eh? Ya puedes ir seleccionando por país. Al principio era mucho mexicano, pero ahora ya puedes seleccionar por país. El Commander, el Commander te cobra 100 dólares más el cuarto. Digo, 100 dólares nada más. Y luego, Alan Thatcher, 25 dólares. Ana Lajewska, 15 dólares. Alan Thatcher debería de cobrar más, pues está todos los días en vivo. Debe tener un público muy... Pues es muy caro, ¿no? Todos estos saludos a mí se me hacen muy caros. Pues sí están caritos, pero bueno, pues si alguien los quiere y si es su gusto tener un saludo de tu artista.